Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los vídeos de expareja, primera quincena de septiembre, Acuario te tocó a vos, vamos a preguntarle a Tarot que siente, que piensa y que hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el Tarot de Marsella, los cercanos mayores, completamos con baraja Rider White, sacamos consejo de Osho Zen, Lenorman y vamos a tener la gema para tu quincena y completamos con también tu arcángel para esta quincena, así que vamos a empezar, mucha mucha data Acuario, te recomiendo que veas el vídeo de la quincena pasada, si todavía no lo viste, te lo pincho ahí arriba, acá, por ahí, donde aparecen todas las recomendaciones, mucho mucho material ahí en el canal, si tu Sol, Luna, Ascendente y Venus son Acuario, este vídeo es para vos, no te olvides que es una lectura general Acuario, conecta con lo que te está pasando vos, lo que estás viviendo y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro Acuario, porque es para otro Acuario o Acuario o Acuario, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, vamos a desplegar con Rider White, Rosa Cruz, antes de comenzar, Acuario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo, también te invito a que participes en los streaming, te anota en vivo, así que activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartir la lectura de algún Acuario o Acuario que conozcas, y no te olvides de darme tu apoyo con tu Like, ¿sí? Sí, después de ver la lectura, que eres una lectura privada, puedes ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok, ok, Acuario, muchas cartas, tenemos mucha data, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, vamos a mirar un poco las cartas que salieron, vamos a sacar ahora, bueno, una de Norma, el oso, vamos a sacar, o yo sé, la integración al cano mayor, tu gema, vamos a ver Acuario, si la tenés, no dudes de usarla como talismán, gema, crisoprasa, es una gema de agua, número 20, esta es la posición de meditación, o elongación, bueno, yoga, y este es el chakra a trabajar, el rosa, si no sabés los significados, podés ingresar en mi Instagram, supernova-tarot, que ahí tengo publicaciones donde, posteas donde, bueno, explico, y ahora vamos a sacar tu arcángel, la verdad que últimamente están saliendo muchas lecturas de video lectura, donde me piden, hacerme el video igual que el del canal, pero con mi fecha de nacimiento, la de mi ex, o bueno, bien personalizada, y por eso quiero que vean, también, en mi trabajo, como hago las lecturas privadas, en este caso, sería una video lectura, así, igualita, pero con tu nombre, y el de tu pareja, ok, esta es la acuaria, tenés el arcángel raciel para esta quincena, si no lo conocés, investigá, seguro hay un mensaje súper profundo para vos, raciel, muy bien, vamos a empezar, primero les voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura, sí, como ex pareja de acuario, bueno, sale el signo de Virgo, Aries, Scorpio, Leo, Sagitario, Capricornio, bueno, esos serían los signos por el momento que veo, igualmente, ya como que seas acuario, esta lectura es para vos, sí, bien, en cuanto a los sentimientos acuario, me salen tres arcanos, cuatro arcanos mayores, en toda la respuesta, y la verdad que, me dan un mensaje muy fuerte, sí, me sale el carro, el sol, la sacerdotisa, y la luz de la fortuna invertida, esto significa, según mi interpretación, que esta persona, realmente, tiene muy buenos pensamientos hacia vos, sí, yo creo que, la calidez que le transmite tu persona, nunca se apagó, sí, más allá de quizás la situación tóxica que haya vivido, las heridas que se hayan causado mutuamente, o quizás, bueno, tu ex se siente herido o herida, por quizás infidelidad o situaciones desleales, sí, es un corazón que más allá que haya atravesado dolor, sigue teniendo la esperanza de que vuelvan a estar juntos, con todas las fuerzas, acuario, es un ex que no te olvido, y que claramente habla de una persona que está unida a vos de una manera muy dependiente y muy profunda, o sea, es un corazón que sigue todavía súper, súper entregado a vos, y que tiene pensamientos de, bueno, de ir adelante, de reconquistarte, ok, o sea, es un corazón que, bueno, claramente no te olvido, sí, y que, bueno, en el área de la mente me habla de que, más allá de la situación que hayan vivido, y que quizás en su momento le haya dado la espalda a sus sentimientos, porque, bueno, quizás, acuario, bueno, fuiste el infiel, o la infiel, o al revés, pero bueno, yo lo veo más direccionado al signo acuario, la persona quizás se alejó en su momento por dolor, o bueno, porque no quedó otra, pero sigue teniendo en la mente un inicio nuevo con vos, porque me sale el as de oros y el as de bastos, los ases son los inicios en el tarot, ir adelante, aguerrido, aguerrida, abrir una puerta de comunicación, una ventana, vamos a ver, qué hay del otro lado, ¿cómo estás? ¿cómo evolucionaste? Muchos sentimientos, mucha agua en las cartas, emociones, uf, súper fuertes, me sale virgo acá, así que quizás tu ex sea de virgo, pero la mente del ermitaño habla de una mente ya evolucionada, que ya transitó su camino, que ya conoció, vio, entendió, o sea, se dio la cabeza contra la pared, acciones a futuro acuario, me sale el emperador, me sale el diablo, me sale el caballo de oros, y el sacerdote invertido, y el cinco de copas invertido, yo creo que acuario, acá hay un porcentaje que va a tener una conexión con su ex, quizás más del modo sexual, íntimo, creo que acá se ve una persona que está bastante medida en cuanto a expresarse sentimentalmente, decirte algo o arriesgarse, pero sí quizás un porcentaje muy alto tenga un encuentro íntimo, si hace poco te separaste, creo que esta persona tiene muchas ganas de conocer, conectar, pero viene muy relacionado a lo sexual, igual tiene sentimientos, emociones, ya lo dejamos súper claro eso, pero bueno, sería como lo primero, no lo de arreglar el tema sentimental, a eso voy, ok, Lenorman, el oso, bueno, el oso me habla de que ya la etapa de invernación pasó, ahora sale con más hambre que nunca, así que creo que esta carta tiene que ir acá, el oso y el diablo juntas, que hablan sobre la intimidad, carta yo sé en la integración, bueno, es una carta súper espectacular, habla mucho sobre el complemento que hacen, tu vibración con la de tu ex, o que cuando están en la misma sintonía, en la misma vibración, claramente logran ser una conexión muy espiritual, muy profunda, donde cada uno se integra al otro, llevando un gran complemento, así que bueno, nada, es una carta súper positiva, y claramente, que salga esto significa que, cuando conectes con tu ex, van a tener momentos muy, muy positivos, y evolutivos, así que bueno, adelante, adelante acuario, ¿qué más te puede decir esta lectura? la verdad que bueno, para un porcentaje muy grande, van a encontrarse con sus ex, y van a, bueno, más que nada, conectar de manera íntima, así que para otro porcentaje, que lo que no ven a sus ex, es muy probable que sea, porque hace mucho tiempo, que ya llevan una separación, ¿sí? y bueno, quizás esta persona, se mantiene aún distante, con un cierto orgullo, recelo, esperando el momento, ¿sí? para una comunicación, acá se ve que van a volver a conectar, en algún momento, si es que no lo estuvieran haciendo ya, dejame en los comentarios, si estás pasando por este momento, me encanta que me cuenten sus situaciones, o cuando conectaron con la lectura, si es con buena onda, siempre se queda en el chat, te vuelvo a repetir, acá tenés, tu gema, crisoprasa, si la tenés, usarla como talismal, es una gema de agua, bien, y googlealo al arcángel, recién, a ver qué mensaje, tiene para esta quincena, para vos acuario, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo, con tu like, me encantó tu lectura, yo soy ascendente acuario, así que ahí estoy, tomando apunte, te mando un beso grande, y nos vemos en un próximo video, de expareja, primera quincena de septiembre 2020, hasta luego.